...en Baja California Sur. ...mexicana en nuestro estado. ...al delegado estatal de Cruz Roja en Baja California Sur, Bernardo Isidro Gómez... ...hoy nos reúne una causa con la que nos distingue hoy en esta tarde. General, bienvenidos todos ustedes dando este... ...a lo largo del digno que le corresponde ante la sociedad, con credibilidad, estas y las comunidades de extranjeros residentes, las universidades... ...en una situación de emergencia. Y les solicitamos a todos... ...damas voluntarias también de Cruz Roja Mexicana, Situyairis... ...la colecta de manera formal... ...en Baja California Sur. Yo debo reconocer hoy el esfuerzo que han hecho todas las instituciones aquí presentes... ...a las cámaras, a las asociaciones, a los colegios, a los voluntariados... ...a quienes agradezco mucho por sumarse y por creer en esta causa y en otras también... ...con las que compartimos esfuerzo de beneficio social. Su participación humanista y desinteresada sin duda contribuye a ser de nuestro un mundo mejor... ...y renueva la confianza que tenemos en alcanzar el mejor futuro que queremos. A que nos pongamos la camiseta, a que nos volvamos todos soldados de Cruz Roja... ...y que nos pongamos las pilas y salgamos a pedir podamos de verdad hacer este esfuerzo por la Cruz Roja... ...que lo estaremos haciendo por nuestras propias familias por Baja California Sur. Para Cruz Roja Mexicana, la colecta nacional es el evento más importante de recaudación de fondos. Con estos recursos seguiremos asistiendo a las personas que velan por lo más preciado que tiene el ser humano... ...que es la vida. Nuestra institución trabaja gracias a los donativos que generosamente nos entrega la sociedad. Por eso es importante que todos los sectores sociales nos sigan apoyando para seguir fortaleciendo nuestra labor... ...magnetaje. Baja California Sur es una entidad donde trabajamos para aliviar el sufrimiento de las personas... ...siempre coordinados con el gobierno estatal. Hemos hecho una buena sinergia con los equipos de emergencia de la entidad. El año pasado en el estado atendimos más de 6 mil 420 emergencias en ambulancia totalmente gratuitos... ...y más de 13 mil 139 atenciones médicas. Yo quiero agradecer muy especialmente al gobernador y a Gaby su esposa porque yo no recuerdo un inicio de colecta... ...donde hubiera una aportación de un millón 900 por parte del gobierno, la verdad.